¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Una noche lluviosa, complicada en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Le exhortamos a usted que tome previsiones. Si tiene la necesidad de salir, por favor, hágalo con precaución. Si no tiene necesidad de salir, mire qué mejor. Se queda aquí en su casa, en su oficina, en el lugar donde nos esté sintonizando, disfrutando de la señal de C7 Jalisco y mejor aún, del programa de C7 Negocios. Porque hoy tenemos un programa, como siempre, muy interesante, dedicado a los emprendedores. Pero hoy vamos a platicar sobre el diseño de muebles. Vamos a hablar sobre la historia también, cómo ha venido evolucionando, cómo eran los muebles antes, cómo son en la actualidad, cuáles son las decoraciones que están estilando en este momento y cómo se ha convertido el diseño de estos productos en una propuesta de negocios desde el estado de Jalisco. Ya con más de 100 años, un negocio familiar que ahora ya empieza a tener sus diferentes ramales y va generando otra dinámica comercial. Antes, si me lo permite, quiero invitarle a usted a que participe a través de los números telefónicos, el 3030-5350 y 3030-5307, haciéndonos llegar sus comentarios. Esta noche, la convocatoria para que usted participe con nosotros es por el paquete de miel 100% virgen de abeja de Santa María de la Montaña, un proyecto también jalisciense, un proyecto que, por cierto y dicho, sea de paso, exploraron las necesidades más cercanas que tienen los seres humanos en materia de padecimientos. Por ejemplo, el estrés, dolor de cabeza, el recuperar la memoria, la energía y todo ello permitió desarrollar una familia de productos elaborados a base de miel 100% de abeja que hoy nos lo quieren compartir sus creadores a través de este proyecto que denominaron Santa María de la Montaña. Entonces, si a usted le interesa, con mucho gusto puede participar. El número, insisto, es el 3030-53-07 y 3030-5350. Mire, voy a tomar una de las mieles. Dice, es ideal como antiinflamatorio, articular, gracias a sus propiedades, utilizado además como complemento nutricional para casos de deficiencia de minerales. Esta es la miel multifloral de pradera. Así es como la han denominado. Y bueno, cada uno de estos productos tiene una razón de ser. También le queremos convocar a que participe a través de nuestros números telefónicos por el paquete de productos de moringa. Hace apenas un par de días estuvimos platicando sobre los beneficios de esta planta medicinal que, si bien es cierto, es originaria de la India, también se produce aquí en México y en el estado de Jalisco, pues se ha generado una dinámica con productos de salud y belleza. Entonces, la moringa Coaquioca hoy nos ofrece este paquete que le convocamos a usted participe. Otro de nuestros emprendedores que estuvo aquí con nosotros es productos de la Casa Macadamia. Ellos distribuyen y ofrecen productos de nuez de macadamia. Y bueno, pues también nos hicieron llegar este paquete para el público de C7 Negocios. Y se agrega otra convocatoria. Hoy vamos a sumar la pieza artesanal de cerámica de nuestros buenos amigos de Jícara. Esta pieza decorativa es una pieza de cerámica de alta temperatura elaborada con torno de alfarero y totalmente a mano. Y es este cochinito, este puerquito que ve aquí en su pantalla. Ahí lo tiene. Si le interesa, 30-30-53-50, 30-30-53-03-07, los números telefónicos. Hoy en día, para tener éxito en el mundo de los negocios, la calidad de productos debe ir acompañada de otros atributos con el fin de generar una ventaja competitiva que los diferencie de otros negocios. Es por esto la importancia de forjar una experiencia. Empresas están ofreciendo productos directos hacia el consumidor a través de la instalación, organización y la correcta distribución de muebles en cualquier espacio que quiera transmitir un mensaje. Por su parte, en el 2016, el segmento de muebles para salas, recámaras y comedores concluyó con cifras de ventas de aproximadamente 2.800 millones de dólares, por lo que en los últimos cinco años, este sector ha registrado un crecimiento del 10.5%. Jalisco ha pasado de ser de los grandes productores del país y para el país, para convertirse en una región ya prácticamente exportadora. Pues desde hace ya una década se realizó su primera exportación. Hoy en día se posiciona entre los cinco primeros estados con mayor número de fábricas de chapa y madera contrachapada. Por otra parte, en México, el 87% de la producción de madera está representada por árboles ya considerados como árboles grandes, pequeños arbustos cuya estructura reproductiva se caracteriza por tener forma de cono dentro de este sector. El 96% está representado por el siguiente listado, el pino, el encino y las especies comunes tropicales y el oyamel. Hoy por hoy y después del 15% de crecimiento que tuvo la industria mueblera nacional, se espera que crezca otro 10% con cifras de hasta 450 millones de dólares, superando los 409 millones de dólares que se obtuvieron el año pasado en el total de ventas al extranjero. Y con esto, ampliar paulatinamente el superávit de este negocio muy próspero. Joike es una empresa jalisciense fabricante de muebles para decoración de interiores, tal vez como el hogar o para algún negocio u oficina. Y hoy nos acompaña la representante de esta empresa, una de sus creadoras, que además con un negocio familiar que tiene más de 100 años, empezaron en 1910, pues estamos hablando que tienen 108 años, un siglo ya de existencia, pero que a través de una serie de estrategias han logrado generar una nueva rama dentro de este árbol de desarrollo que le han denominado Joike. Mariana González Landeros, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Muy bien, gracias. Bienvenida, esta es tu casa, gracias por estar aquí con nosotros en C7 Negocios. Platícanos un poquito, ¿cómo comenzó esta historia? Un negocio familiar que en los años de 1900, al inicio del siglo XX, ustedes, tu familia, vaya, comenzó elaborando, confeccionando muebles. Nos decías principalmente de latón aquí en la ciudad de Guadalajara. Háblanos un poquito sobre esta historia, porque es a final de cuentas la raíz de Joike. Sí, pues realmente empezó desde mi bisabuelo, pues como lo mencionaste, a principios de 1900. Empezó cuando las familias empezaron a traerse sus recámaras y artículos decorativos de latón europeos, extranjeros básicamente. Entonces él empezó a darle mantenimiento y de ahí tuvo la visión de realmente hacer las cosas aquí en Guadalajara. Entonces empezó a confeccionar o empezar a llevar toda la mecánica de poder hacer esos muebles. Ya con el conocimiento del mantenimiento que se le daba, empezó él a hacer poco a poco sus muebles y pues lo pasó a su siguiente generación, que fue mi abuelo. Y él ya empezó más en forma la fabricación, candiles, cunas, recámaras, comedores. Pues realmente antes entrabas a una casa y todo era de latón, ¿no? Entonces así empezó como todo el negocio de generación en generación. Un producto que por cierto se comercializó durante muchas décadas, pero que ha decaído en cuanto a la comercialización como tal, ¿no? Sí, tuvo un descenso cuando fue la devaluación porque es un producto caro y difícil de mantenimiento. Bueno, no difícil, pero es un mantenimiento un poquito más cauteloso, digámoslo. De preservar, de conservar. Sí, sí, pues tienes que darle más mantenimiento. Y cae con la crisis, todo esto, y también pues la moda, ¿no? Evolucionó, empezó más la forja, el acero, o sea, otros metales se vinieron a meter. Más económicos. Sí, más económicos y pues tuvimos que también evolucionar en ese mercado. Claro, y además más resistentes también, ¿no? Sí, más duraderos y con menos mantenimiento. Claro. Ahora, estamos hablando de una crisis económica que surgió al inicio de los años 90, es en 1994, que fue la que significó el declive de la comercialización de este tipo de productos elaborados a base de latón, pero ustedes lo transformaron en una oportunidad, es decir, se adaptaron a la necesidad que ya existía y se adaptaron también a la necesidad de comercializar productos para mantener el negocio. Sí, sí, así siguió, pues ya se metieron, digo, en el mismo sector de decoración, pero decoración de hoteles, casas, oficinas, como lo mencionaste, pero sí, se adaptaron a eso, a los nuevos metales que se estaban usando, sin dejar como ese conocimiento que tenían de trabajar metales. Hay algo que me llama la atención en un negocio familiar, ¿cómo le hacen para perdurar dentro de una familia, hacerlo crecer? Me imagino que no es nada sencillo, se tienen que definir roles, actividades, tareas, estrategias. Tú, por ejemplo, tu preparación te lleva a generar otra dinámica, ¿qué es lo que pasa con cada uno de los integrantes? ¿Y cómo logran permanecer durante décadas? Ustedes ya lograron alcanzar el siglo, ¿no? Sí, pues ves los potenciales de cada uno y pues tratas de poner a cada quien enfocado en lo que sabe hacer o en lo que es mejor o la habilidad que tiene y vemos que alguien es mejor para ventas, pues ahí lo explotamos y ahí está alguien mejor para ingeniería o para diseño. Entonces, es como creo que se ha mantenido el régimen ahí más estable. ¿Tú por qué lado te fuiste dentro de la estructura? Yo empecé con mi papá en lo administrativo. Ahí inicié, pero siempre me ha llamado mucho la atención los procesos, el diseño y como que no me quedé como conforme nada más con metales, quería como algo más, quería como combinar con maderas, con piedras, me encantan las maderas y las piedras. Entonces, y ahorita como la tendencia en moda, pues ha cambiado eso, pues. ¿Y es así como surgió hoike? Sí. ¿Qué es hoike? Hoike es una palabra en hawaiano que significa reflejo. Yo empecé como, empecé yo en mi casa haciendo espejos de lo que iba viendo ahí en el taller, de que veía una cosilla, a ver, hazme un espejo de esto. Y me iba llevando espejos, entonces fue como, bueno, la palabra inicial, yo primero dije puros espejos, pero ya luego ha surgido que me han pedido, de que me ha gustado también hacer otras cosas, pero empezó por la palabra espejos. ¿Tú comienzas a diseñar esto que estamos viendo en pantalla? ¿Son diseños, son creatividad tuya? Sí, algunas son de clientes que también te llegan y te piden lo que ellos quieren. O sea, los vas elaborando al gusto y a la necesidad. Y yo también presento lo que a mí me gusta y ahí también es parte de si a alguien le gusta, pues sí. Oye, en los años, al inicio del siglo XX, las casonas pues eran enormes. Había que cumplir ciertos requisitos para poder amueblar estos espacios. Sin embargo, en la actualidad, pues como que esto ha venido evolucionando. Se están reduciendo los espacios, tanto en oficinas como en el propio hogar. Y obviamente esto obliga a ustedes, a quienes se dedican a este segmento, a este mercado, pues también a irse adaptando a estas necesidades. Te lo pregunto por lo siguiente. ¿Ustedes hacen trabajos personalizados para crear o generar toda una decoración de un espacio? Sí, totalmente. Ahorita eso es lo que demanda. Todo a medida, todo personalizado y aparte, pues nos encanta tener algo único, ¿no? Siempre falta el que no. A mí me gusta una patita más, una patita menos o un poquito más arriba, más abajo. También nuestras arquitecturas y todo, pues no puedes, sobre todo cosas ya de instalación y así, pues tienes que adaptarte al espacio. ¿Tienes productos en serie o todos son personalizados y únicos? Normalmente es, ajá, normalmente es único o personalizado. ¿Qué elementos, qué materiales son los que estás utilizando? Dices, me gusta combinar maderas, me gusta combinar piedras. Ahorita vuelve el latón. Es un producto. ¿Está volviendo el latón? El latón está volviendo. Somos de los pocos que sabe trabajar el latón bien trabajado. Tiene su tarea, ¿no? Sí, claro. Y vuelve el latón, estamos haciendo muchas combinaciones con latón, mármol, granitos, pues parotas, bueno, cualquier tipo de madera, pero ahorita la parota está como de moda. Nogal, encino, rosa morada, todo ese tipo de maderas. Y también fierro, pues muchísimo, bueno, a mí me encanta el fierro natural y eso sí lo tengo todo. Porque te permite moldear estructuras. Y me encanta como el producto natural, o sea, con que se vean esos defectos que tiene el metal y me gusta eso. ¿Esto es para el hogar, para la oficina? ¿En dónde? ¿En dónde se puede decorar con todos estos accesorios que ustedes van generando en el coico? Ahora sí que el lugar, el espacio que quieras crear bonito, ahí podemos entrar nosotros. Y va desde la parte decorativa hasta el mobiliario. Sí, más decorativo, como te comenté, no hacemos como en serie, pero hemos metido en algunas cosas de restaurantes, mesas y eso, un poco más en serie, pero es más limitado. ¿En qué se basan los clientes o cómo logran ustedes un acuerdo? Tú como diseñadora, como estratega, ¿cómo platicas con ellos? ¿Cómo los convences de que el espacio que tienen sería bien diseñado o bien trabajado a través de algunos de los accesorios que ustedes confeccionan? Si te parece bien, lo platicamos al regresar de la pausa. ¿Está bien? Bueno, vamos a ir a una hora de pausa. Quédese con nosotros. 30, 30, 53, 50, 30, 30, 53, 07, los números telefónicos. Son varias las convocatorias mediante las cuales usted puede participar esta noche. Hoy estamos platicando de este proyecto que han denominado JOIQE, que tiene que ver con una rama más de un árbol que comenzó a nacer al inicio del siglo XX y que en la actualidad todavía perdura, pero que a lo largo de estas décadas se ha tenido que ir adaptando a los cambios, a los cambios económicos, a veces, por qué no decirlo, hasta sociales, ¿no? Claro, exactamente. De acuerdo a los estilos de vida. ¿Le parece? Vamos a ir a una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos. Gracias porque continúa con nosotros aquí en C7 Negocios. Esta noche con varias convocatorias, el paquete de miel 100% virgen de abeja, de Santa María de la Montaña, los productos de moringa de la empresa Aquakioq, también los productos de la casa Macadamia, la nuez de Macadamia, que, bueno, pues es un producto que genera bondades, beneficios también para el cuerpo humano, incluye el aceite. Y también tenemos una pieza que estamos en la convocatoria, una pieza de cerámica de alta temperatura elaborada con torno de alfarero y a mano, totalmente a mano. Entonces, aquí la tiene, esta es la que se integra el día de hoy. Bueno, ahí está, esta verdadera, pues digo yo, obra de arte, ¿no? Porque todo lo que se diseña aquí en nuestro México querido y en particular en Jalisco, son verdaderas obras de arte siempre apreciadas en el ámbito internacional. Tenemos llamadas del público. Si me lo permites, voy a leer algunas de ellas. Loquín Velasco de Infonavida Independencia, manda saludos a todos y una felicitación por el proyecto. También le agradecemos a Sofía Gómez de La Perla, felicidades a todos, también una felicitación al proyecto. Javier Jiménez González de Tepatitlán dice felicitaciones al programa y a la familia Landeros. Yo tengo una cama de ellos, muy buena, en cuestión de calidad nos comparte. Bueno, ahí está uno de sus clientes. Diego Ernesto, muchas gracias. Diego Ernesto Jauregui de Real Vallarta, lo veo todos los días y es sorprendente. Todos los emprendedores que existen en Jalisco. No, y lo que nos falta, ¿eh? Quédese con nosotros de lunes a viernes a las 7.30 de la noche y de verdad estaremos conociendo casos de éxito. Híjole, que cómo existe, cómo existe la creatividad, cómo hay buenos diseñadores en el estado de Jalisco, en todas las áreas, en la joyería, en la arquitectura, en fin, en la escultura, en la moda y ahora estamos hablando en este caso, en los accesorios para el hogar y la oficina. María del Socorro Rodríguez Macías del Saos dice, muy buen programa, lo cual le agradecemos muchísimo. Gerardo León Navarrete de Alta California dice, qué interesante que den a conocer todo lo que se va generando en Jalisco. Hombre, muchísimas gracias. Gracias en las pequeñas y medianas empresas, dice Esteban Pinedo de la Colonia Blanca y Cuellar. Soy administrador y me gusta mucho su programa. Hombre, gracias, gracias por honrarnos con su presencia todos los días aquí en C7 Negocios. Marcos Nery Martínez de Paseos de la Arbolada. Qué bueno que la industria continúa y continúa evolucionando y creciendo y además adaptándose, ¿no? Sí. A las necesidades. Mañales Hernández de Agua Blanca, qué bueno que C7 promueve los negocios y nuestro estado. Bueno, vamos a conocer precisamente y aprendemos de nuestros emprendedores, ¿no? Porque ahorita nos va a platicar nuestra invitada Mariana, pues cómo ha enfrentado los retos de sobrevivir en un mercado tan competido, como es este el de los accesorios para el hogar y para la oficina, ¿no? Es un mercado sumamente competido, donde existen grandes marcas, marcas reconocidas a nivel nacional y, por qué no decirlo, también a nivel internacional. Y esto significa un reto mayor a los diseñadores jaliscienses. María Jesús Murillo de la Colonia Oblatos manda salud. Una felicitación. El programa, como siempre, muy interesante. Una felicitación al proyecto. María Elena Jiménez de Residencial de Guadalpe dice felicitadas al programa. Siempre veo este programa. Me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos llaman. Mariana, platíquenos. Hablemos de negocios. ¿Cómo ustedes van generando la dinámica comercial de sus productos? En la actualidad, mucho se habla de que las redes sociales, el uso de la web para difundir o promover los productos, se ha convertido en una de las estrategias de marketing más rentables. 365 días del año, las 24 horas del día. Sin embargo, esto también demanda una mayor competencia, porque hay que estar exhibiendo productos totalmente diferentes, productos innovadores y que satisfagan las necesidades de los clientes. ¿Cómo logran vincularlo uno con lo otro? Pues, principalmente creo que competimos contra cualquier mercado. Tenemos una excelente calidad. Por eso regresan a nosotros. A pesar de las adversidades que, como dices, es difícil competir con un mercado de repente chino, que hace cosas en serie, que no es la mejor calidad. Pero creo que eso es lo que nos ha hecho quedar en el mercado, esa calidad que vendemos. Ahora, la calidad de los productos, ¿cómo la logran ustedes? ¿Es a través de los materiales que se utilizan? ¿La manera en que se trabajan estos materiales? Mucho es la manera en que se trabajan, las técnicas que se realizan y los materiales que se compran. ¿Cuánto te decidiste tú generar esta rama del negocio que denominaste Joike? Pues, hace como un año, o sea, realmente es poco, y empecé como viendo qué más se podía hacer y no solamente enfrascarme, dígamelo así, en un solo, pues, un producto, dígamelo, de solamente metal, sino ver que había otras cosas que se podían complementar y vender a diferentes mercados. Nosotros nos hemos metido mucho a cuestión con decoradores, con arquitectos, es como nuestros principales compradores. A ver, ¿cuáles son los estilos que se están utilizando en la actualidad de muebles o de accesorios? Pues, depende de como si es el clásico. ¿El concepto? Ajá, el concepto depende de, ahora sí que es totalmente personal. ¿Tiene que ver la ambientación, el entorno, las necesidades? Casas, si es una casa, es un departamento, si eres joven, si eres de mayor edad. Ajá. A ver, por ejemplo, para un restaurante, ¿qué nos recomendarías tú, un restaurante de comida mexicana? Pues, mesas periqueras con madera, puedes meter mucho metal, coperos con metal. Pues, es que ahorita con lo de latón, la verdad, queda muchísimo en todo esto, en decoración y da un toque siempre elegante, creo yo. Claro, bueno, la combinación además es lo que hace todo, ¿no? Sí. El saber combinar estos materiales, ¿en qué te inspiras en tus creaciones? Pues, mucho de imágenes, de lo que va siendo tendencia. ¿Hay que ver la competencia? Sí, claro, totalmente, pues, es también inspiración. Hay que vender también en un mundo globalizado nuestros productos. Claro, y competimos contra cualquier mercado. ¿Y llegan? ¿Compiten a cualquier mercado? ¿En dónde han llegado los productos que ustedes ofrecen? ¿En dónde se han...? Pues, principalmente Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca, pero no hay que limitarnos y ver. ¿Están volteando a ver otros horizontes? Otros lados, sí. Otros lados. Ahora, la parte administrativa del negocio. ¿Cómo llevas tú la parte administrativa? Excelente. Un reto nada sencillo, un reto, pues, a veces complicado. El que desarrolla un proyecto, el emprendedor que genera un producto, pues, sabe hacer eso. Su producto, su tarea, a veces su servicio. Sin embargo, la parte administrativa a veces es el dolor de cabeza. ¿Cómo tragas tú esta parte? Y has tenido tú que irte formando, te actualizando. Claro, pues, creo que empecé con esto de la administración con mi papá y, pues, fue como el guía de, pues, cómo manejar y cómo tener esto, cómo tener producto, cómo, qué es lo que más se mueve, como los básicos y, pues, lo que tienes que pagar siempre, lo que, pues, tienes que tener ese equilibrio, digámoslo, ¿no? Sí, pues, llegar a ese equilibrio, primero, lo primero son proveedores y tus trabajadores y ya lo demás, pues. A ver, los proveedores, fíjate, estás hablando de un concepto de calidad que muchas de las ocasiones necesita de buenos proveedores. Proveedores cumplidos, responsables, proveedores que te ofrezcan un producto, los insumos en buena calidad, en algunos casos hasta certificados. Sí. Pero también hay que ser corresponsables con ellos, ¿no? Claro. Pagarles a tiempo, ser cumplidos. ¿Qué pasa en esta parte? Pues, hemos encontrado buenos proveedores. Hay unos que nos hemos logrado a tener créditos y, pues, eso ha llegado a tener, pues, beneficios para nosotros en la administración. ¿Qué pasa con los recursos humanos? Hay que estarlos capacitando. Totalmente, totalmente, totalmente. A todos los trabajadores se tiene que estar como constante y, pues, como apoyo y que siempre se sientan que están ahí para poder ellos cumplir con su trabajo. Ahora, ¿qué pasa con los recursos humanos? ¿Son rotativos? ¿Se quedan? ¿Cuáles son los trabajos en esta parte? Es un poco difícil la mano de obra. Bueno, yo que estoy en este sector, la mano de obra en todos los sectores es un poco complicado por la rotación. No hay mucha permanencia. Pues, no sé, no les gusta quedarse. Pues, buscando quizás otros horizontes, ¿no? Sí. Otras alternativas, mejorar los ingresos y todo. Esto ha hecho que sea también más difícil conservar y preservar el crecimiento de una empresa, ¿no? O consolidar. Sí, totalmente. Hay llamadas del público. ¿Me lo permites? Vamos a leer algunas de ellas de Esperanza Galvez de Lomas Universidad de Zapopan. Dice, felicidades a la invitada. De verdad, maravillosos sus productos. Y te preguntas si tu familia manejaba el latón en alguna tienda en la colonia Lomas Universidad, allá en Zapopan, en los años 70, si no recuerdas. No, no creo. Siempre estuvieron en zona centro. Bueno, ahí nos pregunta, a lo mejor, por ahí algún distribuidor, ¿no? Mariela Fuejo, Tostado, del Retiro, dice, manda esa luz a la invitada. Gracias. Servidor, muchísimas gracias. Gracias, Real Castellanos de Capilla de Guadalupe. Este tipo de programas también influyen a nivel turístico. Y cuánta historia, ¿no? Surge de la evolución que también ha pasado en este segmento de la decoración. Siempre, siempre va a haber negocio en el ámbito de la decoración de un espacio, ¿no? Y hay muchísima construcción. La verdad, en Guadalajara ahorita cada vez ves cada espacio pequeño, de repente levantan un monstruo. Y hay muchísima construcción y pues gracias a eso tenemos... ¿Negocio rentable? Sí, totalmente. ¿No lo recomiendas? Totalmente. Bueno, ahí está, para quienes quieran invertir. Cecilia Villagrande, Fovista Estadio, para saludar a la invitada. Que si puedes ofrecerles tus datos, ¿dónde te podemos contactar? ¿Dónde los encontramos a ustedes de Joike? Claro, tengo de red social, estamos solamente en Instagram. Y ahí están los contactos, es contacto arroba joike.com.mx y estamos en construcción de la página para una posible venta en línea. Está proyecto, está en proyecto. Mira, ya que hablábamos hasta de momentos nostálgicos. María Luisa González de Arboledas en Zapopan dice, me hicieron recordar las camas de mis hijos que fueron en su momento de metal y latón. Qué bonita sensación nos dice. Pues todavía, todavía existe, ¿no? Claro, y está volviendo, de verdad. Ahorita, de hecho, acabamos de entregar una cuna muy bonita de latón. No me acuerdo si está ahí en la página, pero sí es que es un metal muy bonito. La verdad es muy elegante, eso creo. Juanita Esparza, le agradecemos su reporte telefónico de la Colonia Artesanos. Felicidades a toda la familia por este programa y a este proyecto que ustedes desarrollan. Nos dice Antonio Padilla Sánchez de Santa María, Guadalajara. Saludos a la invitada y sobre todo a todo el equipo que hace posible C7 Negocios. Gracias. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. No nos queda más que, pues, invitarlos en próxima ocasión para que nos acompañen en C7 Negocios y seguir platicando sobre este interesante tema. Hay que innovar, hay que actualizarse. Eso es lo que aprendemos en esta emisión gracias a lo que nos compartes, ¿no? Y además, pues, voltear a ver el pasado para poder también confeccionar productos en el presente, ¿no? Claro. Y eso también se vale. Con la experiencia. Muchísimas gracias. ¿Dónde los encontramos? ¿Teléfono? 3-3-133-30-867 y por mail contactosjoike, arroba joike.com.mx. Perfecto. Pues, muchísimas gracias a Mariana González Landeros, representante de Joike, por habernos acompañado esta noche aquí en C7 Negocios. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Le invitamos a que se quede con nosotros aquí en C7 Jalisco. A continuación en el noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásala bien. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.